...que defogan cuando gritan el gol, otro que estaba en deuda y que Escobar, el grito que pegó. La tuvo antes y después fue una muy buena vida. Muy buenos movimientos, estamos viendo ese Escobar que llegó hace un momento en el San Martín y creo que le costó adaptarse a un equipo grande como Cristal, lo está consiguiendo y en el momento que Mosquera más lo necesita. ¿Segundo gol o primero? Segundo, segundo. Llegué a votar en el San Martín el otro día. En el pan queso, que planteó pan queso. Pan y queso, sí. Bueno, ¿puedo decirlo de mi manera? Si me quiere cambiar el nombre al juego, está perfecto. Mi juego es pan queso. Y si quiero le digo salame y queso, ¿cuál es el problema? En el salame y queso. Igual no se va a decidir por ninguno, así que tranquilo. Dígate cómo quiere. Me tiene cansado. En el salame y queso, en la mortadela, si existe acá la mortadela. Mortadela y queso, porque no tengo ganas de decir jamón y queso. Pan y queso. Escúchenme, en el juego este no hablamos de los goleadores. ¿Cómo viene Cristal y cómo viene Universitario? Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!